¡Suscríbete al canal! También trabajo muy bien con Tres Palos, con la gente de Tres Palos, Caí Barreto, Leticia Cobb y, bueno, en este caso, Juanita Barreto, la hija de Caí Barreto, sale y se le ocurrió a ella hacer las carayas. Entonces me convocan a mí y me dicen, Gustavo, queremos hacer esta obra así, así, pero con la comadre. ¿Quién es la comadre? Dije, es este chico, me muestran así. Dios mío, fantástico. Ah, vos no lo conocía. No lo conocía. Fantástico, lo voy a seguir, ¿verdad? Empecé a seguir, ver su video, me cagaba de risa, me reía muchísimo, ¿verdad? Y, bueno, entonces dije, sí, voy a aceptar hacer la obra, va a dirigirlo Santiago Palumbo. Mi vida, lo quiero mucho, es talentosísimo también, entonces sí, bueno. Entonces empecé a hacer los personajes, a crear los personajes. Es tu creación. La creación de los personajes que hacemos, sí, ¿verdad? En un porcentaje, en un porcentaje son míos, ¿verdad? Después, Dani hace al inicio, hace un personaje y después tenemos el de las carayas, que son los personajes principales, ¿verdad? Que ya estaban. Bueno, pero después los otros sketches también fueron mi creación. Fantástico. A ver, Gustavo, quiero interrumpirte. Pero dígame usted. No, no, hay una cosa, hay un fenómeno y por supuesto que le recomendamos a la gente ir los fines de semana al Teatro Latino, allí en el Centro Histórico de la Ciudad Sobreteniente Fariña. Pero estoy viendo que es tu compañero. Sí. La comadre. La comadre para mí. Daniel Duarte, es un hombre de pila. La comadre PY, esa es la cuenta en Instagram, tiene 151 mil seguidores. Tiene más seguidores que yo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Un chico de 17 años, ¿no? 17 años tiene. Yo tengo 129 mil años con 36 seguidores. Al revés. Pero es la primera vez que alguien del humor, de televisión y teatro, con la experiencia tuya, recluta a un chico, digamos, de la nueva generación para hacer una obra. Totalmente, es la primera vez. Estoy tan contento por eso, ¿verdad? Porque Dani es talentosísimo, Dani es talentosísimo. Él pertenece a sonidos de, creo que sonidos de mi tierra, ¿verdad? Él toca el violín, ¿verdad? Ah, es música. Vive en, sí, vive en tabla. Nervioso me puso, quise agarrar y romper todo el Instagram, quise romper todo yo. Cuando vi que la reina Sofía de España le pasa así la mano y él le está tocando. Le toca. Quise romper todo yo con ella. No, en serio. Es talentosísimo. Viajó por el mundo el nene haciendo música ya hace 17 años, imagínate. Dando conciertos, pero mega conciertos. Bueno, reclutarlo a él, para mí es una satisfacción grande porque es un nene con talento, ¿verdad? Que lo estamos amoldando. Yo no lo quiero amoldar a mí. Le quiero dar una base para que él solo se vaya haciendo su propio molde. Yo no quiero crear un Gustavito Cabaña. Yo quiero darle las herramientas para que él mismo se cree a sí mismo y tenga ese carácter, forme su propio carácter, su propia personalidad y su propio estilo de humor. Si eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque aparte de hacer música, digo yo, igual va a poder seguir haciendo música. Así como yo también soy docente, sigo enseñando en la facultad, pero igual sigo haciendo humor, ¿verdad? Hay que hacer todo lo que te gusta hacer, tenés que hacerlo. Vos también haces videos en Instagram. También hago videitos. Ahora yo no, hace un tiempito que no hago más. El video que más tuvo éxito mío fue el de la, el de, ay, este gallo de mierda. Cuando la gente va a grabar un audio y trinzale un ruidito por ahí, ¿verdad? Bueno, esos audios, yo más bien audio lo que llevo a video, ¿verdad? Por ejemplo, la señora del Wi-Fi, ¿verdad? Clásico también. ¿Quién es el Wi-Fi? Bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Después la chica que decía, ay, ¿quién lo que va a chocar? La luna lo que va a chocar contra la tierra cuando hubo la luna azul, ¿verdad? O sea, en otro planeta lo que pasa, en otro país lo que va a pasar. Eso, ¿verdad? Y bueno, esos videos yo hice, más bien audios, ¿verdad? Con respecto a eso les cuento algo que todavía se está conversando, pero que es un proyecto, algo que yo ya tengo, se va a venir a través, a causa de esto, voy a hacer una obra que se llama Viralia. Una obra de teatro. Una obra de teatro. Viralia. Todas las cosas virales que hay las voy a llevar yo a escena. Qué genial, me encanta. Fantástico. Ya quiero ver. Vamos a reír más todavía. Bueno, tenemos que hablar también con el Gustavo Cabaña, padre de familia, hermano, hijo. Es decir, hay un Gustavo Cabaña que tiene afectos fuera de las cámaras, fuera de los escenarios. Sí. Son padres de familia. Sí, yo tengo mi hija, tiene 10 años, mi bebé. Fruto de una antigua relación. No, no, ella, bueno, te cuento, es un poco complejo, pero ella, ella es mi hermana, pero yo tengo toda la patria potestad de ella, ¿verdad? Este, porque la historia es un poco, no voy a entrar a detallar, eso fue demasiado quilombo, demasiado largo, se volvió aburrido, el programa puede salvarte, aburrida, creo, en mi vida. Pero, ella es hija de mi madre, mi madre se embarazó después de 20 años, después de 20 años mi mamá se embarazó, pero por ahí mamá no quería que lleve el apellido de, entonces mamá le pidió a mi papá que le reconozca y mi papá me dio la patria potestad a mí, entonces yo soy el encargado de ella. Ella me dice, papi, pero sabe que yo soy su hermano, somos felices. Entonces, no, está mi hermano mayor, si tiene 37 años, estoy yo que tengo 36, mamá era una takushila, siempre le digo yo a mamá, mamá, ¿vos me hacía takushila? Fíjate, era mi mamá, mamá se ríe, mamá es mi amiga, mi amiga, así que tal es que así les voy a contar otra cosa, estoy escribiendo una obra para hacer con mi mamá, la obra se llama Mi mamá me ama, les juro, se llama la obra, es una obra comiquísima. Y después está mi hermana Mariela, ¿verdad? Viene después de mí y después de 20 años se embaraza otra vez mi mamá. Cuatro son. Somos cuatro de parte de mi madre. De razones, otra vez, ¿verdad? No, pero así, bueno, yo soy papá de mi hermano, soy hermano, soy el tío, soy el primo, soy el marido de mi mamá. Mi mamá igual está con el papá de mi hermana, ¿verdad? Con el papá de mi segunda hermana, de mi primera hermana, la pucha. Y este quilombo, señora, no se preocupe, señor, ustedes, si crean nomás lo que es mi vida, listo, no se preocupe por esa parte. Pero somos muy felices, somos muy unidos, yo soy muy familiero. Por suerte los tengo todavía a mis abuelos, a quienes amo, pero infinitamente la sopa más rica del Paraguay la hace Abuelo Marcial. Eso siempre lo dije, Lucas Lucrecia, ya estuvo el honor de probar la sopa de Abuelo Marcial. Lucas Lucrecia. Lucas Lucrecia. Perdón, el señor Lucas, el productor de aquí. Lucas Renato. Sí, nosotros lo conocemos de un pasado negro, así es que por eso nos hablo decimos. Pero vos sabés que mis abuelos son muy jóvenes, tienen 75 años ambos. Mi mamá tiene 53 años, yo tengo 36 años. Vos te digo, mamá, ¿qué te acusila que cueste de joven, señorita? ¿Alguien en tu familia renegó de tu vida artística? Jamás, nunca, nadie. Siempre tuve el apoyo de toda mi familia. Desde un comienzo le gustó. Sí. A mi abuela lo que no le gustaba mucho es que yo salga. Que yo salga por ahí, me decía siempre, ¿verdad? Pero vos costás estudiando a mi hijo para ser vago. Me decía, ¿verdad? Pero fuera de eso, nada. Y ahora feliz. No, mi abuela siempre me apoyó, también mis abuelos, mis padres y eso. Mi hijo, vos tendrías que hacer lo que a vos te gusta. Acá nadie te va a decir nada. Vos te gusta esto, anda, hace esto. Te gusta, anda. Por eso yo digo, yo me siento tan bendecido, ¿verdad? Mi abuelo militar. Mirá. Mi abuelo militar. Conservador. Conservador, conservador, sí. Conservador, católico, extremo. Yo creo que está Dios Jesucristo, abuelo marcial, la Virgen María. En ese orden, más o menos, ¿verdad? Así porque católicísimo mi abuelo, ¿verdad? Él nunca te objetó nada. No. Y si tiene algo que objetar, ¿qué ojete? Y tú... Y tú, y tú... Feliz, feliz. Mira, nadie me dijo nunca, nadie. Nadie nunca me dijo nada. Anda, hace lo que vos querés. Sé feliz. Mencionaste también en alguna parte de la entrevista que sos profesor de matemática. Sí. Como esa faceta que no muchas personas conocen. Profesor de matemática de física y de química. Sí, me encanta. ¿Cómo sos? ¿Cómo es profesor? Ay, soy exigentísimo. ¿En serio? Sí. Porque yo quiero que la gente aprenda lo que yo sé. Yo estudio, pero estudio no para quedarme yo con todo lo que yo sé. Yo quiero darle a otros también lo que... a conocer lo que yo sé, ¿verdad? Yo no soy celoso de mis conocimientos. Yo, por ejemplo, tengo cosas matemáticas que yo descubrí que todavía no lo estoy pudiendo sacar nomás. Porque no... Creo que no es todavía el momento en que yo estoy estudiando un poco más cosas. Así que quiero sacar, quiero exponer al mundo mis descubrimientos, mis descubrimientos matemáticos. Entonces, van a decir, ¿cómo pico? Vos no sos Newton ni nada, ¿verdad? ¿Por qué? No sé nomás por qué con voz de Zuni, ¿verdad? Pero, ¿cómo pico? Si vos no sos nadie. Pero, bueno, yo sé lo que les digo. Algún día, cuando pasen sobre la avenida Gustavo Cabaña, se van a acordar. ¿Por qué? ¿Verdad? No, pero yo soy muy exigente y me encanta ser exigente porque digo, yo no quiero que alguna persona mediocre vaya y diga, Gustavo Cabaña fue mi profesor. Claro, no porque sea humorista que te asocien ya. Sí, qué vergüenza para mí. Yo le digo a mis alumnos en la facultad, en la facultad enseño química. Le digo, chicos, jamás digan Gustavo Cabaña fue mi profesor. Eso es lo único que les voy a pedir. Jamás. ¿Por qué? Si se aplazan ustedes y si no pasan, jamás digan Gustavo Cabaña fue mi profesor. Porque yo soy profesor de química y ellos están estudiando técnico en farmacia, ¿verdad? O están estudiando radiología, cosa importante en la química en su carrera. ¿Pero qué crees? ¿Que el humor desacredita tu actividad? No, 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 yo entro en clase y ellos así, bueno chicos, lastimosamente el que sale en la tele se queda en la tele. Yo acá soy el profesor y no soy el humorista. Yo no quiero ser amigo de ustedes, yo tengo muchísimos amigos. Ustedes acá tienen que estudiar y tienen que aprender. Yo ya sé todo. Así que ustedes son el día de mañana que van a tener que ir a rendir en su trabajo como tienen que rendir, ¿verdad? Ahora, si hacen mal las cosas en su trabajo, no más. Por favor, nunca digan que yo fui su profesor, porque yo no las enseño. ¿Sos profesor de matemática, de física? Física y de química. ¿Y con cuál te quedas de esas tres catedras? Física. Catedras. Física. Física, física es lo que más me gusta. Amo tanto la matemática que no puedo estar con física sin estar con la matemática. Y la física tiene tanto de química, por eso me estoy agarrando de los dos. Acá está la física y me agarro acá con mis dos maletas de química y de matemática, ¿verdad? Me encanta Stephen Hawking, uno de los científicos, el científico más importante de estos últimos tiempos. Tengo, creo que tengo todos sus libros. Me fascina. Hay cosas que yo leo y no entiendo. Mirá, mirá que te voy a decir algo, porque dice, él es profesor, sabe todo. No, yo no tengo por qué saber todo tampoco y qué sé yo, son cosas muy profundas. Pero trato de sí saber. ¿Por qué? Porque investigo. Eso es lo que la gente no quiere hacer, investigar. Sentarse, leer un poquito más y hacerse ese yetawi. Oh, la gente no está acostumbrada a hacerse yetawi. Oh, leer un poquitito más para aprender un chiquitito más nomás. Si no entendés el significado de lo que significa esta palabra, para eso existe algo que se llama diccionario, donde te vas... No, la gente no quiere hacer eso, se quedan nomás y me dicen con una palabra que no me acuerdo, ¿entendés? A mí me gusta aprender, me gusta leer. De ese amor a la lectura también nace tu lado poético. Sí, también escribo poemas, estoy por mi segundo libro, ya lancé un libro de poemas que se llama Pasión Compartida en el año 2003, a los 21 años. 21 años tenía cuando lancé mi primer libro y ahora estoy preparando el segundo libro, que son poemas y frases, ¿verdad? Para que algún día digan... Como lo dijo alguna vez el escritor Gustavo Cabañas, ¿verdad? Me encanta. Cosas así, me gusta mucho escribir. La poesía también tiene mucho de matemática, tiene métrica, hay ciertas reglas que hay que seguir, ¿verdad? Me gusta escribir y yo digo, por ejemplo, yo prefiero siempre escribir a mano, porque a mí me encanta mi letra. Y si hay algo de lo que puedo presumir es de mi hermosa letra. A ver, Gustavo, mencionaste a Hawking, que es de los más, no sé si más entendidos o de los más comprendidos, pero sí de los más populares para la población en general. El cine nos ha intentado acercar a las matemáticas de la manera más cómoda posible. Por ejemplo, hay una película que fue muy vista, Una Mente Brillante. La historia de John Ford Nash. Sí, Nash. Premio Nobel de Economía. Sí, y premio Abel de Matemáticas. Mirá vos. El premio más importante que se le otorga a una persona que estudia matemáticas. Recordemos que Ford Nash, más allá de sus reconocidos premios, fue caracterizado en la película por su problema mental. El señor estaba un poco loco, si vale el término. Sí, para resumir nomás a la gente que mire. Sí, para resumir, sí. Cierta esquizofrenia. Eso no le impidió ganar el Nobel de Economía. ¿Qué tan loco estás vos? Yo creo que no tanto como Nash, pero estoy un poquito loco como... No, tengo esquizofrenia. ¿Qué es esquizofrenia? Es una característica mental, o sea, es una... ¿Cómo se dice? Trastorno. No, y la esquizofrenia es una especie de característica mental, algo así como... Eso que quiero decir, que no me sale. Eso mismo, esto es esquizofrenico. Caracterizado mental por la falta de congénita y completa de sus facultades intelectuales. Ahí está la definición científica. Gracias, querido. Científica. Bueno, yo sé que yo estoy un poco loco, también a veces mis ideas no me dejan dormir, ¿verdad? A veces estoy, cuando ya entro en sueño, estoy durmiendo, sueño que estoy resolviendo algunos problemas en una hoja y después digo, esto es imposible. En mi hoja de mi sueño es posible, pero en mi hoja cuando yo me pongo digo, esto es imposible. Es tipo locura, por ejemplo, te... Pero eso es decir en tu sueño. Sí, en mi sueño. Y después cuando trato de... porque duermo con un cuadernito al lado. Entonces, al despertarme... Anotar. Anoto rápido antes de olvidarme. Y al día siguiente veo y digo, hija, soy más inteligente en mi sueño que en vivo. Claro, pero no estamos hablando de simples cálculos de 2 más 2 o 5 por 5. Estamos hablando de problemas matemáticos importantes. Complejos, sí, que todavía no hay. Y a eso atribuís tus descubrimientos. Sí, a eso atribuyo mi descubrimiento. Que todavía no hay. No sé para qué sirven. Serinibaza Ramanujam escribía y hacía sus cálculos. Él no sabía para qué, ni por qué los hacía. Pero después se descubrieron que servían para tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Yo no sé para qué sirven lo que descubrí, pero sé que sirven. Y la gente va a decir, qué loco está este cabaña. Y probablemente esté muy loco, pero yo sé que sirven. Ahora, Gustavo, en tu faceta de profesor, ¿ha mejorado mucho el país con respecto a las competencias? Se han puesto muy de moda estas competencias, creo que le llaman OMAPA, ¿no? Sí. Es decir, ¿estamos mejorando en la educación con respecto a las matemáticas o no? No. No. No, la competencia no significa un mejoramiento. Significa que esos chicos son más aplicados. Que otros. Y a esos chicos se les infunde y a esos chicos les gusta, pero no por eso estamos mejor en ese sector. No. En ese cumulito de personas sí estamos mejor, porque son ellos los que nos van a ir a representar, ¿no es cierto? Pero solo con ellos, ¿verdad? Porque la educación en nuestro país está en coma. Está en coma. ¿Se cree que les falta para mejorar? Yo creo que les falta al sistema educativo ser honesto. Ser honesto. ¿En qué sentido, Gustavo? Estamos creando gente mediocre. A partir ya de las escuelas de profesores. No se está enseñando como se debe enseñar. Y mismos los docentes mismos, por obtener el título nomás, no se preparan. Yo no digo todos. Yo no digo todos. Hay muy buenos profesores, pero hay profesores que son muy mediocres también, que lo único que quieren es tener colgado su cartoncito en la sala de su casa. Hasta ahí. Y lograr el rubro, tal vez. A cualquier precio, a cualquier costo, lograr el rubro para pagarse y jubilarse cuando sea viejito. Listo. Eso es lo que dice. Eso me parece totalmente algo de una persona mediocre. ¿Vos sos de la vieja escuela del ICE, Gustavo? Yo soy de las viejas. Yo estudié en Fasen y en la UT. Hasta ahí te voy a decir. ¿Verdad? Bueno, estudié ahí, estudié. Pero, este, yo no me quedo con eso. Yo leo, yo, por lo que te digo, creo que es una de las bibliotecas más completas, este, en cuanto a ciencias exactas que me encantan. Pero, este... El sistema educativo de hoy en día, creo que es lo que no está funcionando. Y no va a funcionar. Y hay que cambiar. Y para cambiar, no hace falta traer un sistema educativo de otro lado, como se hizo con la reforma. Sino que hay que implementar, no más, ciertas cosas y rescatar ciertos pedazos de este sistema o de este sistema. O, inclusive, si hay gente preparada, que yo sé que acá en nuestro país hay gente preparada, nosotros mismos crear nuestro propio sistema evaluativo y educativo dentro de nuestro país. Japón, por ejemplo, dejó de tener ahora un montón de materias que dicen no les sirven para nada. Vamos a tener solamente cinco materias, van a tener solamente matemática, historia, geometría, no sé qué, literatura, listo, y historia japonesa, listo. No hay más. Y no las otras materias que no sirven. No se tiene psicología, no se tiene filosofía, no se tiene arte, no se tiene nada. Esos van a estudiar después, cuando ya estén en otra etapa de su vida, es lo que van a estudiar, cuando les guste. Se les va a infundir, sí, que tienen otro sistema educativo que es fantástico, genial. Por ejemplo, en Filipinas, en Tailandia, Australia, qué lindo sistema educativo tienen, ¿verdad? Y nosotros, yo como te dije, creo que tenemos la suficiente capacidad, hay personas bastante capaces acá de crear un sistema educativo competente para nuestra gente, para nuestro tiempo y para esta región. Dios mío, no puedo creer lo bien que estoy hablando. Vamos a la pausa. Tenemos un último capítulo con Gustavo Cabaña. ¡Gracias!